Hola a todos, ¿cómo estáis? Somos Alejandro y Blanca y juntos formamos Cocina Fácil con AB, un proyecto precioso del que os vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Pero primero de todo queremos explicaros lo felices que estamos de participar en estas ponencias. Por cierto, felicidades a Enoa porque está siendo todo un éxito este congreso y aprovechamos para daros las gracias por dejarnos participar y formar parte de este gran congreso. Bueno, en primer lugar os vamos a hablar un poquito de nosotros. Tanto Blanca como yo venimos del mundo de la comunicación y además somos foodies apasionados. Nos encanta la cocina y empezamos este proyecto prácticamente como un hobby. Grabábamos nuestras recetas, compartíamos productos que comprábamos nuevos y todo empezó pues como cualquier persona que pueda tener esta afición. Ahora mismo muchos de vosotros podéis ser amantes de la gastronomía. Pero esto, cuando empezamos un poquito a incluir consejos y buenas prácticas que hacíamos en nuestro entorno laboral, empezamos a ver resultados y a día de hoy nuestros perfiles en redes sociales han crecido bastante y estamos colaborando con bastantes empresas a nivel gastronómico y productores nacionales que están confiando en nosotros para que les aconsejemos un poquito a mejorar y optimizar su presencia en redes sociales. Incluso somos embajadores de varias marcas a nivel nacional y local apoyando un poquito toda esa producción de Kilómetro Cero. Eso es. Hoy os vamos a proponer de una manera muy sencillita algunos consejos y a través de una receta que va a hacer aquí Blanca, vamos a intentar haceros amena esta ponencia y daros unos pequeños tips para mejorar vuestra presencia en redes sociales si es que estáis y si no animaros a que estéis ya muy pronto porque va a mejorar mucho vuestros datos de ventas y vuestra visibilidad en redes sociales. ¡A por ello! Bueno, pues no nos entretenemos más, así que yo me voy a cocinas y os dejo aquí con Alejandro y mientras tanto vamos a ir simultaneando la ponencia y nos vemos en los fogones. Venga, hasta ahora, Blanca. Y vamos a empezar con una pregunta para vosotros. ¿Qué creéis que hace falta para tener visibilidad en redes sociales? ¿Hace falta solo tener un buen producto o servicio? ¿O necesitas tener una idea diferenciadora? Muy bien, en realidad podemos tener un buen servicio, pero si no tenemos una idea diferenciadora no vamos a tener visibilidad en redes sociales. La gente no nos va a ver porque realmente hay tantísima masificación de productos y servicios y de ideas diferentes que no vamos a destacar sobre ellas. Está claro que ahora mismo en redes sociales hay una masificación tremenda de productos, de servicios, de particulares, nos llegan un montón de inputs y necesitamos tener un producto o servicio que destaque sobre los demás. Pero además tenemos que llevar a cabo una comunicación diferenciadora. Y esto es algo que vamos a hacer también con la receta que está haciendo Blanca. Blanca, ¿qué tal va por cocina? Pues ya estamos en cocinas y ya tenemos todo preparado. Vamos a coger un plato clásico conocido por todos, pero le vamos a dar un giro. Una receta que estamos seguros que os va a gustar y sobre todo os va a llamar la atención. Y para poder sorprenderos, hemos trabajado durante mucho tiempo mirando recetas de chefs a nivel profesional, platos internacionales, libros de cocina, nos hemos empapado de otras inspiraciones y la receta de hoy es una paella con toque asiático picante. ¿Qué os parece? Ya veréis qué original y está exquisita. Y esto, si no me equivoco, nos da pie al punto 2, ¿verdad Alejandro? Efectivamente, Blanca, es muy importante inspirarse lo que hacen otros, sobre todo los que lo están haciendo bien. No estamos fomentando que copiéis lo que hacen otras empresas u otras particulares, simplemente hay que ver lo que hacen otros para inspirarnos y darles nuestro propio sello. Por ejemplo, esta paella, que es un plato internacionalmente conocido y le damos un toque para diferenciarse y destacar sobre los demás. Este va a ser nuestro punto diferenciador, el toque asiático picante. Vale, vamos a marinar nuestros gambones con un toquecito de chile y un poquito de soja. Y algo fundamental antes de publicar en redes sociales es conocer nuestro público objetivo, a quién nos dirigimos. No es lo mismo tener un rango de consumidores entre los 15 y los 20 años, que tenerlo entre los 40 y 45. Como hemos visto, cada red social tiene su contenido y su propio público también. Hay valores clásicos, como puede ser el género, la edad, dónde viven... Pero luego ahora tenemos muchos análisis también en las estadísticas de las redes sociales, en Google Analytics, que nos dan muchísimos datos también de los intereses que tiene nuestro público objetivo. Y luego también podemos hacer análisis más cualitativos para saber los intereses y lo que requiere realmente nuestro cliente. Blanca, ¿por qué has elegido tú hacernos una paella con este toque? Pues muy buena pregunta. ¿Por qué hemos elegido una paella? Bueno, el hecho de elegir una paella no ha sido algo aleatorio ni casualidad. Primero de todo, al ser este un congreso internacional, hemos querido elegir un plato que sea conocido mundialmente. Hemos estado pensando cuál podría ser uno de nuestros platos más conocido a nivel internacional, un plato que sea conocido en todos los rincones del planeta y por eso elegimos la paella. Bien, es cierto que cada uno lo prepara de manera diferente, pero hemos intentado coger matices, como es este toque asiático, para intentar globalizar este plato y hacerlo lo más universal posible. Y un paso muy importante que está relacionado con esto es la creación de contenido de calidad. Esto va más allá de subir una foto de nuestro producto o servicio y ponerle un destacadito. Hay que crear artículos, hay que hablar de otros temas, de actualidad, relacionados con nuestro sector, para que la gente, más allá de tener un input que te dé un like, interactúe contigo, te siga y fomentemos ese engagement, famoso engagement, para que la gente esté interesada con vuestros contenidos y lo que le estáis contando. Blanca, ¿verdad que esto también es muy importante en cocina? Pues estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que no todo vale y que el contenido que subimos, así como los ingredientes que hoy tenemos aquí, tienen que ser de la mejor calidad. Cuanta mejor calidad, mejor será el resultado de nuestro plato. Ya lo vais a ver, mirad qué buena pinta. Todo producto fresco, comprado en el día, lleno de sabor y excelente. Además es muy importante también el toque que luego le demos, cómo lo subamos a nuestras redes sociales, cómo lo fotografiemos. No solamente vale con tener buenos ingredientes y saber ejecutarlos bien, sino además con luego sacarle partido para que brille y luzca. Tenemos ya preparado por aquí el arroz, tipo bomba, los gambones, fijaos qué tamaño, qué calidad. Unos chipirones súper frescos, las verduras ya cortadas, pimiento verde, cebolla y le vamos a dar el toque picante con este chile, con un poquito de soja, cúrcuma, alzafrán, unos tomatitos que ya tenemos aquí triturados y pollo campero. Y como ya tenemos todos los ingredientes frescos y de calidad, igual de importante es la calidad de nuestros ingredientes como el soporte en el que lo deposito. No es lo mismo una sartén, que un cazo, que una paellera. ¿Sucede lo mismo con el contenido de internet, Alejandro? Sí, tan importante es tener un buen contenido como donde lo subes. Y realmente tenemos a nuestra mano un montón de redes sociales diferentes, con diferentes públicos y diferentes formatos que debemos atender en cada red social. No es lo mismo irnos a un LinkedIn, donde podremos hacer un tipo de networking más de tipo laboral, pero donde nuestra marca también tendrá su importancia, sobre todo en aspectos más corporativos, que irnos a un TikTok que ahora se ha puesto muy de moda, que es totalmente lúdico, algo muchísimo más breve, donde hay que lanzar un mensaje muy rápido y muy divertido. O irnos a Instagram, donde podemos incluir más contenido, donde el público se nos va un poquito más a una edad un poco más elevada y donde podemos incluir más fotografías, más vídeos y, sobre todo, bastante texto para interactuar con nuestros seguidores. Pues nos ponemos manos a la obra. ¡Vamos a empezar! Tenemos aquí un caldo de pescado donde estamos pelando los gambones, que es lo que le va a dar mucha sustancia y sabor al caldo. Para el siguiente punto os voy a poner dos ejemplos y tenéis que fijaros en cuál os produce más impacto a nivel de comunicación. Tenemos este de aquí y tenemos este otro. Os damos 10-15 segundos y vemos después qué ha ocurrido. Daros tan poquito tiempo para diferenciar una u otra comunicación está relacionado con el tiempo que pasamos delante de un post, por ejemplo, en redes sociales. Incluso es menor el tiempo. Pero es para que veáis el impacto que puede tener un post, por ejemplo, como el primero que hemos visto, donde hay muchísimos elementos, donde se habla de muchas cosas a la vez y este otro, donde solamente damos una ventaja competitiva sobre nuestro producto o servicio. ¿Qué queremos deciros con esto? Es verdad que nosotros creemos que nuestro producto, nuestro servicio, lo que tenemos es lo mejor del mundo, que tiene muchísimas ventajas, que va a ayudar a todos y tenemos que enumerar en la comunicación y aprovecharla al máximo para decir todos los beneficios que puede dar. No es así. Es mucho mejor el menos es más, ¿vale? Si es breve y bueno, dos veces bueno. Esto es importante de cara a la comunicación. Mucho mejor lanzar un solo mensaje que sea impactante que lanzar tres o cuatro que queden en el olvido. Recordad lo que decíamos al principio. Las redes sociales están totalmente masificadas y lo que queremos es llamar la atención. Es mucho mejor hacerlo con un solo mensaje, aunque luego vayamos hablando un poco de las ventajas de nuestro producto o servicio, pero ir poquito a poco. Un mensaje e impactante. Echamos un buen chorro de aceite de oliva y echamos el chile cuando esté caliente. Lo sofreímos ligeramente y añadimos el pollo troceado. Cuando esté dorado, vamos retirando el pollo y dejamos el chile en la paellera. Es momento de añadir los chipirones. Y tienes toda la razón. Qué importante es no saturar, no dar demasiadas explicaciones e ir al grano. Nosotros, por ejemplo, si os fijáis, al comienzo de la receta no os hemos explicado cómo hemos lavado, pelado, picado. Las verduras directamente han aparecido ya porque es algo bueno que se da por hecho y es mejor ir directos al mensaje principal. Después de estos pasos, os preguntaréis ¿Cuándo publicamos? Os voy a dar unas franjas y a ver qué opináis. ¿Cuál es la mejor franja para publicar? Como veis, ninguna de ellas es correcta. O sí, o todas son correctas. Lo importante es que analicéis cuándo es importante para vuestros seguidores tener esa publicación disponible. En nuestro caso, por ejemplo, que estamos haciendo esta paella, la paella es un plato que normalmente se come en familia los domingos. Entonces, tenemos que tener vista y decir, bueno, pues esto lo publicamos el viernes por la tarde, que es un buen momento de publicación para nosotros según las analíticas de Instagram, por ejemplo, o de Facebook. Y además, lo hacemos con un día y medio para que la gente pueda planificar esa receta del domingo. Pueda ir a comprar los ingredientes y demás. Además de presentar un plato o una receta a la gente, vamos a conseguir que la realicen, que la pongan en práctica. Y esto pasa con cualquier servicio o producto. Tenemos que intentar que la gente pruebe, pruebe y pruebe nuestro producto para luego recomendarlo a los demás. Entonces, si conseguimos que esta receta luego la hagan, realmente vamos a tener el triple de efectos sobre ellos. Pues efectivamente, no tiene mucho sentido publicar una paella un lunes a las 10 de la mañana. Es mejor plantearlo un viernes con dos días de margen para crear la necesidad de poder cocinarlo en familia el domingo. Vamos a ver, por ejemplo, en Instagram lo fácil que es acceder a las estadísticas para ver cuál es el momento predilecto para publicar. Simplemente tenéis que ir a este punto de aquí y aquí podremos ver muchos datos que nos darán bastantes ideas para saber qué día de la semana y en qué horario es mejor publicar para nosotros. Ahora en un mortero vamos a poner unas hebras de azafrán, un poquito de cúrcuma, un chorrito de aceite de oliva y machacamos. Y otro punto fundamental es hacer networking. Networking lo podemos hacer también en físico o en cualquier sitio, pero también lo podemos hacer en redes sociales. Tenemos un montón de grupos. Por ejemplo, en LinkedIn, donde hemos hablado antes, hay muchísimas comunidades donde poder compartir nuestro producto, nuestro servicio, nuestra empresa con otros profesionales y así hablar de buenas prácticas, poder compartir lo que hacemos y estar en foros más profesionales, más corporativos. De otra manera, también se puede hacer en grupos de Facebook. Son súper importantes. Hay grupos que son muy específicos, que van a nichos muy pequeños donde podemos meternos para llegar a nuestro público objetivo. Y luego también podemos hacer networking a través de los comentarios en otros perfiles, fomentando también esa interacción en los comentarios de nuestros stories, de nuestros posts y ahí generar esa tendencia a hablar sobre un tema. Esto nos va a venir muy bien para llegar a más gente. La gente compartirá nuestro contenido y llegaremos a un público muchísimo más amplio. Blanca, ¿qué tal va esa paellita? Cuando esté sofrita la verdura, añadimos de nuevo el pollo, los chipirones y removemos. Echamos tomate triturado que nos va a ayudar a arrancar la sustancia que se ha quedado en el fondo y que le va a dar muchísimo sabor. Y echamos la cúrcuma y el azafrán que teníamos reservado en el mortero. Ya veréis qué saborcito va a tener esto. Rápidamente añadimos el arroz y calculamos un puñadito, una taza por persona. Bueno, pues esto, como veis, ya va cogiendo forma y al hilo de lo que explicabas antes, no me voy a comer esta paella yo sola. Ayer ya llamamos a nuestros amigos para que vinieran a comer con nosotros para poder compartirlo con ellos. Cuando llegan nuestros amigos, siempre aprovechan para hacer fotos de nuestros platos y compartirlas en sus perfiles de redes sociales. De esta manera, nuestro contenido se amplifica. No penséis que invitamos a nuestros amigos solo para que compartan las fotografías de nuestros platos y así crecer más. Es simplemente una comparativa para que veáis que cualquier detalle, cuando lo compartimos, tiene trascendencia y así llegamos a muchísima más gente. Es momento de escurrir el caldo de pescado que teníamos cocinando con las cabezas. dos partes y media de caldo por cada parte de arroz y dejamos que se cocine durante 18-20 minutos. Ya tenemos el arroz casi listo y cuando esté dando los últimos borbotones nos vamos a una sartén antiadherente con un poquito de aceite y vamos simplemente a marcar los gambones que teníamos maridando con la soja y la guindilla. Vuelta y vuelta y retiramos. Y lo vamos a colocar sobre el arroz. Y como las redes sociales no son magia tenemos que dedicar una parte de nuestro presupuesto a invertir en publicidad. No vamos a hablar de ello porque ya especialistas os han estado hablando de ello durante el congreso pero sí que tengáis en la cabeza que hay que invertir cierto presupuesto a esto para poder llegar a cuanta más gente mejor. Y bueno esa paella ya va estando terminada así que voy a llamar a Blanca para que nos despidamos. Blanca vete por aquí anda por favor. Todavía continúa por aquí el arroz terminando de hacerse no os podéis imaginar cómo huele impresionante. ya habéis visto todo el proceso para preparar este irresistible arroz siguiendo estos sencillos pasos conseguiréis preparar este plato que ha quedado realmente sabroso diferente y original. De la misma manera que si seguís los consejos que os ha dado Alejandro con toda seguridad conseguiréis ganar visibilidad online y mejorar el alcance en redes sociales. Vamos a hacer un resumen para refrescar cada punto. Necesitamos una idea de negocio Inspírate busca explora Conoce a tu público objetivo Cuida tu contenido Identifica la red social más adecuada Menos es más Si es breve y bueno dos veces bueno Investiga cuándo es mejor publicar Comparte y aprende con los demás Y por último invierte en visibilidad Pues voy a dejar reposar el arroz y me voy con Alejandro para despedirnos de vosotros. ¡Qué rico huele! Cómo nos ha quedado esta paellita Huele de rechupete Huele muy rica Bueno esperamos que hayáis pasado un buen rato y que estos pequeños tips os sirvan para empezar en redes sociales o para mejorar la presencia si ya estáis en ellas Esperamos que os funcionen desde luego a nosotros sí que nos han funcionado así que os animamos a ponerlo en práctica Si tenéis cualquier duda podéis mandarnos un mensaje privado o un comentario a cualquiera de nuestros perfiles y nada os esperamos muy prontito mucha suerte cada uno en vuestra tarea en redes sociales y esperamos veros muy prontito ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!